Misterio de velado. Durante casi dos décadas, uno de los misterios de la política nacional fue conocer cómo sobrevivía y mantenía su eterna campaña política el hoy presidente Andrés Manuel López Obrador, quien con el cinismo que lo caracteriza cuando quiere evadir la realidad, decía sólo traer 200 pesos en la cartera. Es por ello que hoy llama poderosamente la atención el libro bautizado como el rey del cash, escrito por la periodista Elena Chávez González y donde se narra con lujo de detalles el ilegal sistema de financiamiento y el actual de aquellos que viven calificando como corruptos a sus opositores mientras se hinchan de dinero mal habido, pensando que no dejan huella. Ya anteriormente, los mexicanos y el mundo entero hemos sido testigos de cómo René Bejarano, bautizado popularmente como el señor de las ligas, y Pío López Obrador, hermano del hoy presidente, fueron exhibidos en videos donde reciben dinero en efectivo. Hasta Mario Delgado, líder nacional de Morena, fue captado por un tuitero saliendo de Palacio Nacional cargando mochilas de donde se pueden ver salir billetes volando. En el libro se habla de muchos más personajes encargados de estas operaciones ilegales. Como era de esperarse, las furiosas sordas obradoristas han salido a descalificar a la autora del rey del cash, tratando de denigrarla en su condición de periodista y hasta de mujer, acusándola de no tener pruebas de sus dichos. Y si bien es cierto es que el rey del cash es un escrito testimonial y no de investigación judicial, lo cierto es que se les acusa de ser corruptos, no de tontos, pues sus operaciones las hacían en efectivo precisamente para dejar las menores huellas posibles. Tengan cuidado, de tanto pedir pruebas pueden salir más videos de las aportaciones voluntarias. Seguro más de un forzado contribuyente a la causa los tiene por aquello que se ofrezca.